¿Qué está chingando esa María? Que yo le he estado vigilando Que hay en casa de su tía La veo siempre amasando Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Amasa María, amasa Hoy la yuca y el boniaco Calabaza con su anillo Se ha formado un arrebato Que ha llegado a esta party Amasa María, amasa 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 Los muñecos de María ¿Cómo los quieren comprar? Pregúntaselo a Sofía ¿Para qué le ayuda a amasar? Amasa María, amasa 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 Amaza María, amaza Amaza María, amaza